Música Sé que está en el lugar mejor Donde vaya pulso fuera de este mundo Quiero buscar un sueño para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que el igual que ella Me dio lucha y también murió Te quiero platicar Que todo sale mal Que yo le alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impurecido Y si hay miedo y llegar A lo desconocido Sentir la agonía Y decir que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió Mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya está gris Y es que todo jamás se matará Me debería recordar Me voy a recordar Y sentirse mejor Es mejor No creer en el amor Así como le hago yo No debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no escogió Soy un simple amante Y lo soy yo Y he perdido mi lección Sé que está en algún lugar Mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero Encontrarme en mí Para yo Poder hablar con ella Y de su hogar Que aquí El color está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Me quiero saludar A su oído suspirar Y mi pasión la extraño Y la desvanece más Y la desvanece más Y la desvanecada Gracias por ver el video.